Muy buenas Eurofans, aquí Omar Berrancor y perdónenme a mis colegas peninsulares, pero aquí estamos dos canarios, ahora es nuestro territorio, en concreto vamos a hablar en la lengua de la rumbita canaria que nos trae el Vega Life, muy buenas. Buenas, buenas. ¿Qué tal? No vives mal ni nada en esa terracita. De eso se trata, de eso se trata. Un placer que estés con nosotros, ¿cómo te va tratando la vida? Hace poquito que visitaste precisamente mi isla, Tenerife, ¿qué tal ha ido esta semana? Chacho, precioso, precioso. Fíjate que tuve dos conciertos, que eso en mi vida los he tenido, dos conciertos en una semana. Y yo diciendo, yo tengo una vida muy relajada y después de un concierto no hay quien, el día siguiente no hay quien me mueva, el día siguiente es Netflix, Sofá y Relax. Pero mira, aguanté como un champion y también está el típico pensamiento de ese, de yo, si toco en Tacoronte, pues dentro de dos días no va a venirme a ver nadie a Icos de los Vinos, porque están al lado. Y habían repetidores y todo, me encantó. Creo que lo voy a hacer más, los dobletes me molan. Pero hay que dejar un día de descanso. Sí, sí, mínimo un día que si no, yo hago lo mismo, si me salen, soy disyokey, que sepa, pero si me salen dos bolos ahí y tal, digo, por lo menos denme un día, ¿vale? Si no, es uno de los que me gusta hacer las vainas bien, las vainas bien a lo grande, así que... Pero estuvo precioso. Hay un momento en el concierto, esto es brutal, hay un momento en el concierto que yo subo a los niños del pueblo donde toque. ¿En Tacoronte? En Tacoronte, en todos los conciertos subo a los niños. Ah, mira qué bien. Y en Icos de los Vinos, tengo una persona encargada en coger a los niños para que no se me metan niños de dos metros. Y metieron a uno con Down, con síndrome de Down, ¿vale? Y cosa que me encanta. Pues, ¿tú te puedes creer que voy presentando a los niños, a la gente, uno a uno, tu nombre, pa, tu nombre, Lucía? O sea, llego a su nombre y me dice, Adrián, y le digo, hey, yo también me llamo Adrián, ¿saben lo que significa? Y va y me responde, significa Dios del mar, que es verdad, significa Dios del mar. Y él me cogió el micro y dijo, porque yo soy un guerrero y voy a conseguir lo que quiero. Mira, aquello fue, se realizaron, ya empezamos todo, todo era con el, Adriáncito, ay, maravilloso, hermano, maravilloso, maravilloso. A ver, después de este buen inicio, para quien no te conozca, en el mundo de la música, ¿quién es el Vegalai? El Vegalai es una persona normal, común y corriente que vive de sus sueños y canta esos sueños que quieren que se le hagan realidad. Lo transforma en palabras acompañadas de música para que, primero, vivirlo, sentirlo y que lo expone al mundo para, por si alguien quiere hacer uso gratuitamente de ese sueño y caprichito mío, para apoyarse en algo. Hice un poquito de research y tus primeros videos, por lo menos, son contigo con el ukelele, con el mar de fondo, si no estoy equivocado. Y has pasado de eso a crear tu propio sello que se llama La Rumbita Canaria, para alguien que no lo conozca. Primero, ¿qué es? Y segundo, ¿cómo ha sido el proceso a lo largo de estos años a llegar hasta al final tu sonido? Muy animado, muy fiestero muchas veces, y sobre todo con el sonido canario presente. O sea, siempre lo metes en cualquier cosita, cualquier colaboración, incluso siempre está de alguna manera canario presente. Entonces, perdón por el alargado, dos preguntas. ¿Qué es La Rumbita Canaria y cómo has llegado a ese sonido a lo largo de los años? Bueno, y te corrijo una cosa que dijiste, dijiste, empezaste en una playa con el ukelele, pero hermano, yo sigo así todavía. Sigo así todavía, es verdad. Es como tu sonido de confort, ¿no? Y bueno, La Rumbita Canaria, La Rumbita Canaria es, pues en verdad es fácil, es fácil y puede sonar a broma, pero mira, es debido a que yo no me considero buen guitarrista, entonces no me atrevo a decir que soy tocador de rumba, tampoco me considero buen cantante, no me atrevo a decir que soy cantante, tampoco me considero buen letrista, me considero una persona que coge la guitarra y la toca como me sale, canto como me sale y escribo lo que me salga. Entonces, para encasillar eso en un estilo de música, pues me invento La Rumbita Canaria y ya quedó bien. Y eso es Rumbita Canaria. Es un caso perfecto, porque si es verdad que todas las letras las haces tú, no sé si por lo menos la idea base las haces tú también. Me imagino que tendrás un grupito de gente. No, que va, que va, lo mío. O haces tú todo el proceso. Lo mío, eso no me lo quite. A mí lo que, lo que me alimenta, me mantiene vivo y me mantiene con eso de vamos a salir a la calle a escribir, es escribir. Y nunca he cantado una canción de nadie. Lo único que sí hice fue con la canción de Pololo, la que llevamos oyendo toda la vida, la de Arquitielago. Sí. La cogí, cogí una estrofita de él y ya luego me inventé yo otra. Es la única vez que, por así decirlo, he heredado algo que ya creó un humano. Pero lo demás todo 100% es mío porque es lo que hago, tío. No te lo haces decirle a alguien, oye, compónme esta y que suene a ti. Tiene que salir de ti. Claro. Aparte de las islas, que para alguien que te escuche es obvio que la inspiración viene de las ocho piedras en las que vivimos aquí. ¿Cuáles son tus mayores inspiraciones para tu reportaje en general? Luego ya te hablaré de las dos principales canciones por las que quiero hablar. Pero en general, ¿cuáles son tus inspiraciones cuando improvisas, cuando escribes y tal? Casi todo lo compongo en La Graciosa, en Montaña Amarilla, buscando esa soledad de yo y el planeta que no sé si funciona, pero por si acaso lo hago así. Y lo que me inspira es lo que veo, el mar, lo que siento. Vivimos en una continua búsqueda hacia sentir, experimentar. Entonces cuando quiero experimentar cosas nuevas, pues me voy a la playa, compongo y siempre miro para el mar. Siempre miro para el mar y veo lo que el mar tiene que decirme. Y fíjate, oye las letras y todo de gaviota, puesta de sol, mal para arriba, mal para abajo. Ejemplo, ejemplo. Digo, oye, estoy, estoy un poco de bajona, estoy un poco de bajona y estar de bajona me embajona. O sea, quiero estar bien. Entonces me voy a escribir y me siento al mar y digo, coño, mira las olas. Van para arriba, van y vienen. Mira, pues quizás esta bajona es así. No te preocupes, aprovecha la bajona y tal. Y mirando lo que va pasando por la tierra. Puse el ejemplo el otro día de tienes una planta, una planta, pues la rega y crece. Entonces tú dices, ah, pues mira, pues llorar, llorar quizás. Pues vas a ese sitio, sueltan la lagrimita y crece la plantita. Y entonces ya te sale la típica, pues en las tierras donde llores, tarde o temprano vendrán las flores. Es ese rollo, es el que me inspira y oye las canciones, son más o menos todo así. Y la graciosa, la graciosa, ¿por qué? ¿Por qué tienes como tu punto de inspiración allí? En barro, que tú no has ido. La graciosa es espectacular, algo pasa en esa isla. No he tenido la virtud de ir, he ido a Lanzarote, pero no he podido ir a la graciosa todavía. Uy, pues qué guay, porque ya tienes algo que hacer. Esa isla, la gente, la espiritualidad que se respira caminando solo allí es increíble porque yo voy y me pillo un apartamento en el que no tengo comida. Me pillo cuatro bocadillos para mantenerme vivo todo el día y todo el día es tú solo, caminando, 100%, cero asfalto, toda naturaleza. Ves un ratoncillo de noche apareciendo por allí, enciendes una vela, ves como los mosquitos vienen y estás como tú y la naturaleza. Y es que no te queda otra, porque no hay centro comercial, apenas te llega la cobertura en ciertos sitios, todo es tan bonito que no vas a invertir ese tiempo de tu vida en estar mirando para el móvil. Y lo que hace, la gente dice que eso es desconexión, pero en verdad lo que hace es conectarte y encontrarte a ti mismo. Ayuda mucho, esa isla ayuda mucho. Por eso voy para allá. Vamos a hablar un poquito de canciones en concreto. Hace poco sacaste un nuevo tema que es una colaboración con Mozart La Para, que para quien no lo conozca es uno de los nombres que suele sonar cuando te piden de voz dominicano y lo sé, sobra que he sido un buen par de años. Si te ponen de voz latino, te ponen el AMPA y Mozart La Para. Nunca falla. Y está resultando un buen bombazo. ¿Cómo surgió esa colaboración teniendo en cuenta que tienes tu estructura dentro de tu estilo? No, tú sabes que es muy gracioso cómo sucedió eso, hermano. Es muy, muy gracioso. Como te dije antes, esa canción la compuse en La Graciosa, en el típico yunque de piedras este que te encuentras y te metes dentro y estás, wow, porque no hace viento. Pues ahí, mirando el mar, el agüita y la puesta de sol, componiendo, cantando, wow, tapapapapa. Terminé la canción y de repente digo, voy a grabármela, voy a grabármela para acordarme de la letra. Sí. Pues me sale como un, como que Yotuel, yo simpatizo últimamente mucho con Yotuel, hablamos mucho y tenemos ahí un tema medio pendiente. Veo que Yotuel está con Mozart La Para. Y tú sabes que Mozart La Para es muy de canciones, como de Dembow, Dembow gracioso y happy. Y de repente dije yo, el tema que acabo de hacer le vendría de puta madre a Mozart La Para. Y ahora, este año, es que me estoy animando a colaborar. Pues de repente, con toda la buena fe y por tirar la piedra del mundo, le digo a Yotuel, Yotuel, dile a Mozart La Para que me llame, yo no lo conozco. Dice que, pero que me llame ya, que me llame ya. Mira. Te botaste el triple y metió. Vamos a ver, el típico centro que centra. Y bueno, si entra, entra. Si no, bueno, por un centro. ¿Y cómo se lo conozco bien, imagino? Pues de puta madre, tío. Estaba yo con mi frontal. ¿Sabes el frontal que te coge para ir a coge cangrejo por la noche? Sí. Se me hizo de noche. Él no me veía nada, solo veía una luz allí. Estaba yo con mi frontal y con el móvil. Chayo, moza, escucha esto. Apoyé el móvil y se la canté así, como estamos ahora mismo hablando tú y yo. Y la vio, la vio, la vio. Y le dije, coño, estamos happy. Y se metió en el tema, tío. Y se metió ahí en el tumbao. Colgué y yo todavía no me lo creía. Y yo, a ver, ¿qué acaba de pasar? Me dijo que sí. Y la beso, tío. Vaya golazo. Vaya golazo. Y el tema está gustando mucho. A mí personalmente me ha encantado. ¿Tienes en mente algún otro artista latino o español? Los dos pueden ser con el que quieras colaborar. A ver, tengo en mente Carlos Pide. Pero es que si lo hago ya mismo, ya me estoy quitando un sueñazo de encima que... A veces como que el camino mola, ¿no? Y todavía estoy disfrutando del camino. Todavía no quiero hacerlo, pero un tope que tengo es Carlos Pide. Bueno, estamos haciendo esta serie de entrevistas a gente que ha estado en la lista de la elección interna, nuestros compas de Eurovisiones P. Y en tu caso, te escogieron con tu último single en Solitario, Marinero del Mundo. Me ha gustado mucho el tema. Gracias. Me imagino que el mar y marineros y pescadores de los que, incluso aunque estemos en ciudad y montaña, los que estamos un poco cerca, pues habrán sido grandes inspiraciones en esa canción, imagino. ¿Cómo nació y todo eso? Nació en La Graciosa. Nació en La Graciosa en un momento que creo que di un concierto en Lanzarote y dije, bueno, mira, vámonos para La Graciosa. Y acabé en La Graciosa esa noche. Acabé en La Graciosa esa noche. Terminé el concierto y le dije a un colega, oye, llévame para el barco para coger, para irme para allá. Y a esa hora no hay barco. Y yo le dije, tú tranquilo, tú tranquilo, yo conozco gente allá. Y me vino un pibe a buscar un barquito desde la isla de La Graciosa. Lo conseguí. Bueno, hermano, cuando yo soy cabezú o cuando me propongo algo, si yo quiero dormir en La Graciosa hoy... Si tienes tu momento de inspiración, hay que aprovecharlo. Con todo, a lo toro. Y como si voy nadando y terminé en La Graciosa. Pues era un momento... Recuerdo que estaba yo muy bien, muy bien. Así como otras veces estoy como... Digo, me encuentro perdido, necesito conectar. Esa vez fui y rollo. Estoy conectado, voy. A ver qué sale. Y recuerdo que estaba conociendo a mi actual novia. Por eso lo de... Hay una parte de la canción que dice... Y con los labios de mi niña, para llegar al cielo. Comernos hasta las estrellas, que son caramelos, que va dejando el sol. Pues eso es en La Graciosa. Total. La parte que dice... Rumbo a los sueños, que esperan sonriendo, porque voy cruzando el río. El río es la pasada de agua que hay entre Lanzarote y La Graciosa. Es una letra que, sabiendo eso, oye la hora para que veas cómo es como... Es más película. Es más película de la que ya es. Le preguntamos a prácticamente todo lo mismo. Yo creo que no has dicho nada al respecto con... A raíz de Beridor Feger, a Roba Eurovisión. Con el estilo tan marcado que tienes, ¿tú te ves participando en un concurso así? O participando en Eurovisión. O crees que no es el momento, o quizás no es la plataforma para tu sonido. Yo, sinceramente, al margen, porque claro, que sea o no la plataforma para mi sonido, son simplemente opiniones. Opiniones. Entonces, yo recuerdo una cosa que me dijo de Semer Bueno, que es el cubanito este que escribió bailando, que hace poco saqué una canción con él también, lo que está en su canal. Pues me dijo, Aceres, allá donde te llame, para allá, vete, como si es Juan, como si es Perillito de los Palotes, tira para adelante, sigue a todo. O sea, que si me llama, Dios, para adelante, claro. Si Televisión Española te hace la llamada, ¿tú irías? Claro, claro. Para allá vamos, claro. ¿Qué voy a perder? ¿Y qué voy a ganar? Igual lo que gane, igual lo que pierda. Es algo que hay que hacer. Pues vale, vamos. No sé si has seguido alguna vez el festival, si tienes algún favorito de algún país. Vivo mi burbuja y pocas veces lo he seguido. Y es más, yo creo que el punto en el que dejé de seguirlo fue después del chiquilicuatre, ¿no? ¿Te acuerdas? Bueno. El britidán. Lo dejaste por todo lo alto, entonces. No, sino que yo me acuerdo que en mayo, que es mi cumpleaños en mayo, coincidía siempre a que Eurovisión es el 13 o el 15 de mayo, ¿verdad? Sí, siempre la segunda semana de mayo suele ser, sí. O un día después de mi cumpleaños, o antes o después. Y yo lo recuerdo como, wow, mi familia, Dios, Eurovisión, prepara las roscas y vamos a mamarnos el programa entero. Pero como que después del chiquilicuatre ya llegó a la sociedad como que Eurovisión era rollo sin tomárselo nadie en serio. Y después ya me cogió en una edad que no quería ver la tele, sino está por ahí viendo mi tele y por eso como que dejé de seguirla. Y sinceramente no lo veo cuando es, porque estoy haciendo otra cosa, estoy haciendo otra cosa. Y no veo mucho la tele. Veo más pocas como los que tú haces que la tele. Pero, ¿qué opinión te merece el festival directamente a nivel de concepto musical? Porque claro, estás compartiendo un poco de nuestra cultura, permíteme la primera persona. Y Eurovisión para algunos debería hacer eso, pero últimamente están tirando a estilos modernos, ni que decir de que a veces algunos países traen descartes de concursos de otros países. Hola Suecia, saludos. Entonces. Hola Suecia. Es que el loro es que si un país no puede traer lo suyo, lo que hace es traerse algún descarte de algún compositor sueco, es que por algún motivo, por algún motivo van regalando canciones por ahí. A nosotros mismos ha llegado, de hecho. Pues, ¿qué me parece, hermano? Todo lo que sea unión, o sea, hablo de unión cuando muchas personas de un país están apoyando a alguien, todo lo que sea una oportunidad para alguien, hablo del artista que actúe para darse a conocer, pues, bienvenido sea, estamos para crecer y unirnos, o sea, y Eurovisión ayuda a eso. Tienes todas las papeletas, claro que sí. Independientemente de que sea en Eurovisión o no, ¿a quién te gustaría ver crecer en plan que sea conocido ya no en Europa solamente, o Latinoamérica, sino a nivel nacional? Ya, va, muchos pibes, muchos pibes de por aquí, tío, muchos pibes. El que Bedo todavía no había sacado la canción de Icaí o la noche, que luego me enteré que la hizo con la Pantera, y yo, yo, él estuvo aquí, yo lo miraba y decía, ya, yo, este pibe, tío, es que se merece, se merece, tiene una voz increíble. Pues lo consiguió. Después de que Bedo como que me he perdido un poquito de, tengo que renovarme un poquito a ver los pibes que están saliendo, pero sí hay uno, Bruno, Bruno, un tal Bruno, que tiene una voz así, desgarrada, súper guay, que lo que está cantando es un poquito agresivo. Y yo le dije, ya, yo, Bruno, ya todo el mundo sabe que es polémica y tal, bueno, cantarlos a Happy, mano. No sé si tienes la misma sensación, o sea, yo sí intento seguir un poquito más a Artistas Canarios y lo que me da un poco de raya es porque tenemos un montón de talento. Yo siempre le digo a los peninsulares, nuestro problema es que por algún motivo, ya sea porque nos acomodamos aquí o porque no vemos más allá, nos cuesta dar el salto a Latinoamérica a veces y ya no te digo, ya ni te digo la península. No sé si con las referencias que tú tengas y que tengas más conexiones que yo musicalmente, sientes lo mismo, que nos cuesta un poco pensar más allá. Hombre, le estás preguntando a una persona, yo, hermano, yo soy muy conformista, entonces yo creo que todo parte de ahí. Yo soy muy conformista y estoy bastante bien aquí. He tenido posibilidades de salir fuera a península, pero ya cuando me pongo a ver precios de pasaje, a mí me gusta siempre ir con una banda de músicos y tocar ahí música en directo, ya dice yo, pues la voy, yo he pagado para ir a tocar a península. Habiendo ayuda del gobierno de Canarias que está habiendo ayuda, vamos, vamos para allá con todo. Yo he pagado para tocar allí. Entonces, en parte es un poco difícil, pero, pero si tú te lanzas, tío, y si tú, como lo que te dije antes, si tú quieres ir a dormir a La Graciosa hoy, vas a dormir a La Graciosa. Así que todo está en uno también, todo está en uno. Me da un poco de pena eso, de que tengas esa gran idea de llevarte a la orquesta, porque todos los conciertos últimamente están quitándose de encima, quitándose de encima de la orquesta por la plata, porque cuesta, y simplemente con que pongas al DJ de turno y te pongas las pistas pregrabadas y tú cantas encima, ya está, hace más beneficio. Me da un poco de pena eso y me alegra que quieras, dentro de las posibilidades, mantener que tengas una banda en directo. No, y ya cuando la banda son tus colegas y los ves ahí en los conciertos que hacemos aquí, solo el hecho de verlos, dices, ay, mi niño, la amistad que uno crea. Este año he podido ir a España como 15, 16 veces, pero ya cuando le dices el caché para que a uno mínimo no me salga a pagar, ahí dice, mira, que a tanto no llegamos y tal. Y yo lo que digo es, bueno, pues vamos a seguir aquí tocando, vamos a seguir creciendo hasta que llegue el día de que esa gente nos quieran tanto, que paguen... Paguen el caché, que si no lo quieren pagar es que pues quizás no los interesamos todavía. Entonces vamos a crecer aquí, pero yo me voy con mi banda, hermano. Mentalidad épica y ir con los colegas, que para eso están. Ya para ir cerrando, el tema nuevo que sacaste hace poco, evidentemente creo que te he visto que vas a tener conciertos recién... Estás en puros conciertos prácticamente. ¿Cuál es el futuro del Vegalife? A nivel musical. Ahora mismo... Ah, de conciertos. En general, también. El futuro mismo, próximo ahora es terminar de ver la puesta de sol, porque ahora también estoy aquí disfrutando con mi nuevo mejor amigo de La Laguna, que era DJ, y está ahí en Eurovisión. pues tengo un conciertito ahora el sábado, otro concierto el siguiente en Agüime, terminar la gira de este año, que se llama La Fiesta de la Vida 2023. La gira del año que viene se llamará La Fiesta de la Vida 2024. ¡Qué sorpresa! No, no, y hasta que aguante, hermano. Y bueno, tengo ya una canción con un videoclip, seguir grabando todas las canciones que tengo ahí acumuladas, escritas en La Graciosa, y poco más, y seguir disfrutando, tío. ¿Cuántas canciones tienes en tu libreta que aún no hayan tenido forma todavía? Bueno, bueno, bueno. Está llena esa libreta. No sé, no sé, pero sí, sí que tengo un iPad, tengo un iPad donde voy, lo tengo apuntado como papas. Papas son las canciones que tengo, que vale, ya las escribí, pero bueno, hay que compartirlas con la gente, porque ¿cuáles son mis papas para plantar? Y tengo una papa, que eso es una lista de como 15, 15 renglones, pues ya estoy usando dos veces, dos renglones, y las ordeno por orden a ver cuál me gusta más, menos y tal. Tengo muchas papas. Esas buenas, pues a ver, a ver si salen, a ver si salen todas buenas. Es verdad, ay Dios, que no la había entrevista, en serio. O sea, lo siento por los peninsulares, pero no puedo asustar a los canarios que tenemos así la... ¿Tienes planes de algún álbum? Porque no me suena que hayas hecho álbumes cerrados. Bro, soy un Giorgi, Dan, que te caga, llevo toda la vida sacando un tema al año. Un tema al año. Un poco primeramente eso, ¿no? Hablando de referencias canarias, un poco primeramente eso, sacando un tema al año. Llevo así toda la vida, tío. Llevo toda la vida tratando de sacar un disco, pero ¿qué quieres, tío? Tengo una canción, tengo el vídeo, tío, suéltala ya, y vamos a lo siguiente. Yo no tengo paciencia para acabar un disco. O sea, claro, es que verdad, uno tiene que sentarse en plan de, mira, vamos a ver cuál es el concepto y tira para allá, voy soltando canciones y ya está, hombre. Es que, hermano, es que primero, las escribo, las escribo para mí, las escribo para mí, pero también es verdad que es muy bonito compartir, compartir, compartir con la gente lo que a uno se le ocurre y más si desde mi punto de vista son mensajes, aunque sea en mi opinión, son mensajes positivos, solo en mi opinión, pero creo que son mensajes muy positivos. Entonces, hay que grabarla, hay que grabarla. Bueno, Calarios, empecemos la campaña para que desde Televisión Española llamen a este man, porque lo necesitamos en nuestro lado. Vamos. Mientras tanto, Elvea, gracias, en serio, mucha suerte, mucha suerte, mucha suerte en tu carrera y Eurofans, nos vemos en la siguiente. Así de luego, Omar Betancourt. Chao, chao, gente. Gracias.